¿Qué pasa, Chendelmón? ¿Qué pasa, Chendelmón? ¡Bienvenidos al Món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chendelmón? La empresa valenciana Frito Per ha creado unos papeles en sabor muy valenciano. Están realizadas por dos ches valencianos que han ganado el premio a mejor paella valenciana. ¡Y así las tenemos tantas! Paper sabor paella, Jaco Cava. Esta va a ser nuestra primera impresión, no las hemos testado en la vida, sí que hemos testado una buena paella y queremos saber si eso cumplirá las expectativas de dos buenos valencianos. Yo sí que no tengo sabor a paella en el suelo. Només probarles sapen a paella, que te lo estoy diciendo vosotros que son paelleros... A tope. Pero a tope. Es que notes el sabor de la bachoqueta, también notes el sabor del poliastrez. En el paquet, ¿vale? Podéis ver cómo está representando las cosas valencianas, como es la paella y la barraqueta. Dulce ingredientes que le toquen a la paella, no dulce ingredientes raros de estos de arroz en cosas. Es paella paella el divuiset. Están muy buenas chen del món, la verdad es que la nuestra nota es... Un set. Porque están maravillosas. Que sabéis que solo se ven en el consumo del cap y casal. Así que, gente del Món, si os agrada este tipo de vídeos de vosotros reaccionando a sabores de cosas valencianas o de productos valencianos y tal, poned un buen like a este vídeo, compartidlo en todo el món. Suscribidvos a este canal. Y, sobre todo... No te vayas del món. ¡Ciao!